Muy buenas noches, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Señor Hernández Cállate Vázquez, que se ha rector de la Unidad Nacional de la Unidad Romana, que es mi querida Montalvo. Señor José Carlos Durante, rector de la Unidad, señor Rubén de Contollo, señor Abel Mejía, rector de la Unidad Nacional de la Unidad Romana, señor Rubén de Contollo, Alberto Pizarro, señor Rubén de Contollo, mi amigo y pasándome, Alto Amazonense, Alberto de la San Cuervo, yo soy de Santa Cruz, es de la cuenca de Paranapur, es de la cuenca de Baleares, con la quebrada que se da para allá. Así que, estamos en familia. Señor Hernández Cállate Vázquez, señor Abel Mejía, señor Abel Mejía, señor Abel Mejía, señor Abel Mejía, quiero mencionar a los sectores una muestra de agradecimiento y gratitud por su presencia. El doctor Valdemar de Contollo, el doctor Alberto Chirip, los saciados Manuel, que entendimos muchas referencias, y conocemos de su trayectoria y de su participación en la lucha en el palco. Pablo Aletze, Alejandro Camilo, Oscar de Pinoza, Daisy Zapata, los sacacados, creo que están mañana, Ismael León, que tiene que ver a ti desde allá, Don Barfugle, Richard Chis, con los brasileños, y la guerra, y se llama Abel Mejía, Alberto, te lo dije, que es Dico Durada, Miguel Paz, San Joaquín, Erika Carmen, Alvío Llobraco, Canaquí, Félix Álvarez, que también está la mañana, Eduardo Augusto, Bernardo Boca Rey, y otros invitados. Yo siempre, en la presentación de tu ley, muestro, y lo señaló, mi absoluto orgullo que es el amazónico. Y lo digo, que soy amazónico, no para que me identifiquen, porque estoy seguro que a mí me escuchan hablar, se me pueden decir que soy el amazónico. Entonces, y el orgullo del amazónico, no es una cuestión de piché, sino por el contrario, los amazónicos les vemos como una reactivación de identidad. Señalamos permanentemente, una persona, una mujer o un marón, jamás debe olvidar sus orígenes. Y no olvidar sus orígenes, evidentemente, es reclamar el compromiso con la familia y con la tierra. Y la familia abarca todo, la familia de los familiares, la familia que uno va construyendo, de los espacios de habitación, inicial, primaria, secundaria y universitaria. Aunque en mi época, de inicio en Santa Cruz, no había iniciado, pero como yo soy hijo de maestra, tenía una suerte de poder ir a la escuela permanente, que me explico en mi madre, todavía sin tener edad de escuela, pero no había iniciado, pero me permitía esa licencia de poder entrar a los salones. Eso es parte de la identidad que se tuvo nosotros en la formación de nuestros pueblos. Cuando ya fue a la corte, se cumplió 45 años, se habló, se hubiera en 68, es nacido en 70 y tantos, en los pueblos, todavía no había implementación de etapa especial. Entonces, lo que dio la suerte, íbamos aprovechando los espacios y ya en los de transición, hubo primer grado de un libro de un centro, entonces lo metía. Entonces, vamos a tener una formación por ser privilegiada y por maestra de poder meterse a los a los centros, a los salones de formación y clases. Entonces, esta formación de casa masónica definitivamente con lo que somos ambasólicos. También salimos de nuestro territorio por la guerra en la pandemia y viendo que en este proceso de la República nos hemos puesto a reconocer el orden del hotel que la Amazonía ha tenido un abandono o una parte de la atención del aire. No es culpa de a quien estamos para buscar culpables, no es culpa del gobierno anterior, del antepasado, o no hay mérito de este gobierno. No hay un modelo así como que le dan una atención. Lo que se trata es revisar el pasado para no cometer los mismos errores. Hoy día, los referentivos sacaron el orden de referencia de la Amazonía. Yo estoy convencido que hasta la fecha el país tiene que entender una deuda de la Amazonía. En cierta medida, el centralismo que padecemos desde los inicios de la República ha logrado que aún en pleno siglo de 2021 todos los esfuerzos sean insuficientes para lograr disminuir la brecha y entre la pobreza existente en los nuevos amazónicos y la riqueza de una u otra forma se debe generar en nuestro país. De aquí, que vea este foro, este evento como una gran oportunidad para lograr un desarrollo pleno de lo que se considera un capital, un activo natural, no solo de Perú, sino de todo el mundo. Se requiere buscar las frentes de desarrollo de manera sostenible, pensando en las futuras generaciones. La riqueza que se busca de manera rápida sin pensar en la concentración de los paisajes y sectores naturales es una riqueza que rápido se puede ir. Me entiendo como presidente de un poder del Estado y el poder legislativo que el Perú requiere de las poblaciones de riquezas manifestadas a recursos naturales extractivos o renovables, pero esta necesidad se tiene que hacer de manera inteligente, pensando en la conservación de nuestro principal capital, la Amazonía, para que déle a los centras futuras generaciones y para que siga cumpliendo con su horror de gran pleno de oxígeno y captura de fagoto para la humanidad. A diferencia de lo que se puede pensar, hoy la comunidad internacional es consciente que la Amazonía se debe preservar. Los cultivos industriales que generan riqueza pasajera si no se tratan de manera controlada y amigable, pueden florestar el bosque amazónico y acabar con pentes de agua y de captura de camón, así como con especies naturales vivas que solo se desarrollan en el territorio amazónico. La ciencia recomienda hoy que es posible acostar con la explotación del bosque siempre y cuando sea presente. La mejor forma de hacerlo es dando prioridad a lo local, a lo que siempre estuvo allí, a lo que contribuye con mantener nuestro ecosistema y en ese sentido quisiera traficar mi reflexión con algunos ejércitos. En el bosque amazónico se ha dado un gran motivo industrial que puede vender a los protagonistas a las formas enteras. Sin embargo, en la misma selva crece una gente de aceite nativo en la Guajara, cuando uno viaja a la zona de la tele para no que ha tenido oportunidades. Podrán ver que aproximadamente unos 15 a 20 minutos la violeta vuelan encima de Guajara, es decir, terminar. El aguajar que se generará en el medio ambiente puede contribuir a satisfacer la demanda de aceites que hay en el mundo. Igualmente, en el mundo hay toda la tendencia de consumo de frutas exóticas o semáquicas. Allí tenemos el maracuillado de toda la selva pobreza y de la indiferencia y lo ha convertido en una gran venta de exportación. Otro elemento es la biotecnología. La selva Arizona es un gigantesco laboratorio natural que se embarga y no es aprovechado con la ausencia de biólogos químicos y científicos especializados. No podemos revisar y vemos que Costa Rica y Colombia han concesionado al laboratorio de gran prestigio miles de hectáreas de bosque natural y vino para que allí los científicos descubran desde las plantas y animales las medicinas que al futuro sanarán al mundo. Estos países no depredan el bosque tropical y a cambio reciben el dinero de las patentes y se benefician con la transferencia de la tecnología. Y así también podríamos hablar de otras industrias y chimeneas como el turismo que tiene un gran potencial y los bonos de carbono que pueden significar un tratamiento profesional de los bosques tropicales a cambio de recursos económicos que da el mundo a quien cuida los árboles que habitan en bosques cantivos. Es necesario un gran debate nacional para que se entienda que somos conscientes que la selva se debe explotar pero con inteligencia con sentido común ese que tienen sus propios habitantes para que de esa manera tengamos selva para rato. La selva es una selva de recursos naturales tiene animales plantas grandes extensiones de vida y de agua pero si no lo cuidamos las plantas los animales se pueden extinguir los bosques se pueden deforestar y el agua desaparece. Así la gran selva de la Amazonía puede seguir el camino de agua en el sentido de la pobreza y de la deforestación. Eso lo podemos evitar con eventos como este. haciéndose un poco teniendo que conversar y echando a la cuidado de la selva para su correcta exploración e invitarlo así al desarrollo sostenible. Nuestros pueblos amazónicos necesitan recursos que tienen la carga para ello necesitamos encontrar los recursos que abundan en nuestra selva pero debemos hacerlos con políticas públicas con sentido de futuro que busquen la pura alteración de la economía y equilibrios de especies naturales que abundan en esta selva. Hay que preservar la Amazonía para el mundo y a nuestras futuras generaciones. Allí está nuestro reto y allí el núcleo tiene mi apoyo. Estimados compatriotas, asistentes a este evento, cuenten con ustedes, cuenten ustedes con mi total colaboración para desde lo poco que podamos hacer hacer la Amazonía un punto de encuentro de respuesta y de desarrollo para todos. Este es el horizonte que debemos buscar en la armonía con la naturaleza y siempre pensando en los mismos hermanos que vengan a ser no solo un lugar donde nacemos sino la madre guerra que nos convierte. Yo recuerdo mucho en la finalizada en la lucha amazónica y aquí tenemos el presidente amazónico que está en la sangre. Pasa bien que podemos estar de acuerdo de acuerdo a lo menos no levantar una bandera amazonica que recuerdo mucho una entrevista que hicieron en el PP y cuando una la pregunta fue a la prensa mucho más existente y pensaba y yo recuerdo que me dijeron oiga Alberto y usted qué es lo que quiere que los niños es esa reforma o qué busque y Alberto tomó una respuesta corta a teoría y importante. Recuerdo con mucha claridad en la guerra en la guerra del PP Alberto dijo en esa igualdad buscamos y exigimos respeto. La Amazonía no se nieve a la explotación de la riqueza somos conscientes que necesitamos respeto pero con claridad dentro de los parámetros ambientales los estándares respecto al medio ambiente ya existentes y separados y decíamos en ese momento que necesitamos tener la sabiduría que tienen los pueblos azones los chagorinos 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 no porque solamente teniendo esa sabiduría se podrá entender la razón por ello es importante que estos frícolos conversatorios se puedan transmitir y se puedan escuchar primero a los que tienen la formación científica pero a los que tienen también la formación científica de estar ahí internamente en mente y de conocer de manera directa que cómo entender esa razón que muchas veces no es comprendida yo con estas palabras quiero dar por inicio este conversatorio llevar hoy y mañana y te estoy seguro con las 20 luces que tenemos presentes agradeciendo una vez más a todos los participantes y a los asistentes que hoy día estamos en mañana en la primera gran instancia inauguramos este conversatorio que va a ser el primero de este género porque yo seguro que me aseguro a la gente con el trato muchísimas gracias aplausos 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 aplausos